El banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, entregará más recursos por créditos hipotecarios. Así lo anunció el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa. Juan Carlos Aisprua entrevistó al directivo. Te escuchamos, Juan Carlos. Adelante. ¿Qué tal? Sí, el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, dijo que son 1.300 millones de dólares los que tiene el Seguro Social para entregar este año en créditos hipotecarios. Hipotecarios. Él precisamente señaló que de ahora en adelante ya no se prestará hasta 150 mil dólares, sino hasta 200 mil dólares. Es decir, las personas que deseen adquirir un bien inmueble, una casa, un departamento, un terreno, podrán sacar un crédito en el BIES de hasta 200 mil dólares. Escuchemos lo que dijo Espinosa al respecto. El IES antes te otorgaba 150 mil, ahora te otorga 200 mil. La vivienda puede costar 190 mil dólares. Te otorga, también te puede otorgar hasta, dependiendo, te puede otorgar ahí es el 80% del valor total del crédito cuando las viviendas superan los 70 mil dólares. Las tasas de interés se mantienen, no las estamos incrementando, creo que son buenas. Van variando dependiendo del plazo al cual te fue otorgado el crédito, que el máximo plazo son 25 años. Entonces, dependiendo de eso puede ir más o menos de un 8.5% anual hasta un 11, 11.5% aproximadamente. Estas declaraciones las dio Espinosa en el marco de una rueda de prensa en la que además anunció la creación de un nuevo sistema para transmitir en vivo y en directo a través de la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las contrataciones públicas que realice esta institución. Es la información que les tenemos hasta esta hora desde los exteriores del antiguo edificio El Víez en el norte de la capital. Buenas tardes.